Santiago es la capital de la provincia de Veraguas y del distrito homónimo. Está localizada en el interior del país, a orillas de la carretera Panamericana. Limita el norte con los distritos de San Francisco, al sur con el distrito de Montijo, al este con el distrito de Atalaya y al oeste con el distrito de La Mesa. Las fiestas patronales de Santiago de Compostela se celebran durante la segunda quincena de julio. Las actividades culturales destacan por su calidad y diversidad. Santiago de Compostela es el patrón de Santiago de Galicia y de toda España. El 24 y 25 de julio son los días grandes de las fiestas. La ciudad se llena de música, ritmos, pasacalles, danza, teatro, pervenas, caiteros, grupos folclóricos y elementos populares propios de la cultura tradicional coruñesa. Arrendadora nos llevó al evento de las grandes filas, el Arrendadora Económica Top 5 Festival en estructura más grande, Exxon Panamá, con la presentación internacional de Buxi y por Panamá, Martín Machore, DJ Chiqui, DJ Fanny, DJ Kuto, DJ Marquito, Flow Latino, Fidel Coronado. Bueno, le mandamos un saludo aquí directamente de Arrendadora Económica Santiago en el evento que tenemos en Exxon. Hoy día con DJ Buxi, la fiesta de las grandes filas y los exhorto a que pasen por nuestra oficina a alquilar los autos más económicos. Tenemos las mejores ubicaciones y también tenemos los mejores precios en venta de autos. Nadie te quiera y solo yo, y solo yo, cambiaría todo. Soy mi gente de Azo TV, soy Buxi y esta noche voy a estar presentándome acá en Santiago. Vamos a tener un show muy especial, traemos pirotecne, tenemos baile. Son unos carnavales muy especiales para nosotros. La primera vez que estamos aquí junto a Arrendadora Económica. De verdad, de verdad que soy muy feliz de estar con todos ustedes y compartiendo con toda la gente, con todo, mejor dicho, con todo el pueblo panameño, con toda la gente de Santiago. Un saludo muy especial a toda la gente de Chiriquí. Se les quiere mucho, es el Buxi. Arrendadora Económica, invito a diferentes medios y la asistencia de Astro TV Canal 23. Los dejamos con todo lo que ocurrió en esta gran rumba. Los dejamos con todos ustedes y los dejamos. No se los dejamos con todos ustedes, es exacto. No se los dejamos con todos ustedes. Bueno, desde aquí es la dirección de las patronales de Santiago Hola, hola, DJ Fanny, quiero mandarle un saludo a toda mi gente que está viendo aquí Astro TV Y ya está amaneciendo, el sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero que te hacer un papá, papá, la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Una manito arriba, la manito arriba, nos fuimos Tres, dos Y yo te quiero a ti, solo a ti, como nadie más te quiere Que no sabe lo que siento cuando te hago Ahí juegues para mí, yo pa' ti Y el destino me lo ha dicho y ganó un ataque ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vuelve con sabor Y si no vuelves, vas a alejar de asociando mi corazón Vale, que dolor y a mí me duele y no te quede Solo el recuerdo fue lo hecho de tu voz Vuelve con sabor Y yo sigo esperando por ti O a la noche rezando por ti Seguiré sin descanso hasta fin porque tú eres pa' mí, mami Busca en tu corazón Hay un poquito Y recuerda el tiempo que vivimos Júdico que pa' mí fue el mejor Y yo sigo esperando por ti O a la noche rezando por ti Seguiré sin descanso hasta fin porque tú eres pa' mí, mami Busca en tu corazón Hay un poquito Y recuerda el tiempo que vivimos Júdico que pa' mí fue el mejor Dime si te acerba, bailame así Dime si te acerba, pegate aquí Ahora, cómo Ahora, ahora Ainhoa, ainhoa Ainhoa Dime si te acerba, bailame así Dime si te acerba, pegate aquí Ahora, cómo, cómo Ahora, a hardware, a hardware, a hardware No importa, nada, 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 nada Duplicidad, ciencia, sedición, sedición No te acerba, con paciencia Tipo, sin descanso ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!